¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso aquí por otra dirección más a Dimash Kuddebergen. Vamos a empezar con la primera dosis de vitamina D del día de hoy. Y ya nos falta poco para terminar el cuarto video del concierto de Hong Kong. O sea que ya estamos por terminar esta presentación. Que la verdad estuvo magnífica, ha estado magnífica. Grandes músicos, grandes colistas, grande... Todo lo que hace Dimash Kuddebergen es grandioso. Es muy muy grande. La mejor calidad siempre. Bueno, vamos a ver con qué canción continuó. Después de la última que nos interpretó, que fue la de Late Autumn. Que fue la última que hemos reaccionado. Vamos a ver qué interpreta después. Yo creo que ya han de faltar como una, dos o tres canciones. No sé, la verdad. Les vuelvo a comentar, si ven que nos saltamos alguna. Porque en el video no haya aparecido. Recuerden que yo estoy siguiendo el orden de las canciones conforme me presentaron los videos. Del canal de Dimash Irán. Si ven que nos saltamos alguna que no hayan grabado por algún motivo desconocido. Déjenme un link o díganme qué canción es para buscarla. Y con todo gusto hacemos la reacción para tener todas las canciones. Y que no haya ninguna pérdida de material en el aire. Y pues bueno, antes de irnos con la reacción. Corre el intro. Bueno, después del intro así vamos a ver con qué nos sorprende nuestro queridísimo Dimash. Que cantó después de Late Autumn, Autumn Strong. O Ikanayde, como le quieran llamar. Ok, va a cantar Just Let It Be. Interesante el inicio de la canción. Parece como canción de videojuegos de vampiros. Así estilo victoriano, estilo Luis XV. La música como que un órgano de esos de iglesia. Le da un ambiente bastante especial. ¿Qué es lo que nos sorprende? ¡Y si es lo que nos sorprende! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡There ver lo que nos sorprende! Un saludo y tú de chau de mama. ¡Hué, vas, nada más! ¡Vamos! y se baja con el público cabe resaltar que esto es algo que le gusta mucho a Dimash en una de las reacciones en el canal que tenemos de la guía para conocer a Dimash de nuestra amiga Lil Asi nos ponen un video donde nos explican esta parte de Dimash y la interacción que Dimash es un terror para sus guardias de seguridad porque nunca saben lo que va a hacer siempre yo imagino que todo lo que le recomiendan de que señor por favor no se baje señor por favor no haga esto Dimash le vale 3 hectáreas y lo hace porque es algo que me gusta mucho de Dimash que siempre hace lo que siente en el momento es muy pasional es muy entregado y si siente hacer algo en ese momento lo hace no lo piensa es muy, como lo digamos muy ah se me fue la palabra pero bueno es muy pasional dijémoslo en eso eso me gusta bastante ahorita yo imagino que los guardias de seguridad van a ir a rodearlo para que no le pase nada sabemos que entre los DIRS nadie le va a hacer nada pero nunca falta que los accidentes siempre pasan cuando uno menos los espera pero bueno eso es algo de lo que me gusta bastante Dimash que tiene esa cercanía con la gente con los DIRS con los DIRS ¡Gracias! 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 Fíjense que me quedé pensando ahorita en algo que comentó Dimash y viendo las imágenes yo creo que tiene mucha razón estaba diciendo Dimash que los quiere mucho pero que tengan cuidado y lo repitió varias veces tengan cuidado tengan cuidado tengan cuidado cuando dijo be careful be careful be careful porque la gente por estar ahí con él acercarse a él están empujando a los de atrás a los de adelante y puede pasar un accidente es lo que les digo o sea no es que los DIRS le vayan a hacer daño pero simplemente los accidentes llegan a pasar imagínense es un suponiendo un supositorio como dirían es una suposición que la gente por querer acercarse a él así como se están aventando y están empujando a los de adelante que la valla de contención en donde están recargados no aguante y se caiga le cae encima en las piernas a Dimash lo pueden llegar a lastimar le pueden no sé en el peor de los casos fracturar una pierna lastimar una rodilla un tobillo no sé puede pasar algo por eso tengan mucho cuidado si ustedes tienen la fortuna de ir a una presentación de Dimash y se quieren acercar a él acérquense a él pero tengan cuidado siempre porque como les digo los accidentes siempre pasan fíjense ustedes como la gente adelante se ve que se empieza a hacer así a balancear porque los de atrás están empujando por querer acercarse a Dimash miren fíjense ya vean como se empiezan a mover y esos de ahí están empujando aparte que llevan niños también hay que cuidar a los niños otra cosa que ama Dimash los niños Dimash es un niñote ahí le está diciendo a la gente otra vez muchas gracias muchas gracias por todo su apoyo donde se hacen miren miren un envío muchas gracias muchas gracias de ti muy feliz estarán perfecto do let's todo Ahí lo tenemos bastante cerca De la chica de Dimashirang que está grabando Qué afortunada Ahora sí, como dicen, qué envidia de la buena Ahí está diciendo otra vez Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Es una noche increíble Es una noche increíble Muchas gracias Bueno, al parecer Hasta aquí llegó la reacción De Just Let It Be Y al parecer va a continuar Porque él está diciendo Vamos a hacer la de Give Me Your Love otra vez Al parecer yo imagino que a lo mejor va a cerrar con esa Pero bueno, ya lo veremos en la siguiente reacción La verdad me gustó mucho Como les dije también Hay que enfocarnos mucho en la seguridad Tanto de Dimash como en la de cada uno de nosotros Hay que cuidar a los niños Si van a una presentación No se avienten Sabemos todos que quieren estar cerca de Dimash Pero tengan mucho cuidado Cuídense mucho Cuiden al artista Cuídense Su integridad física Cuiden a los niños Porque por querer tocarlo Puedes ocasionar un accidente Y bueno Si la video reacción les gustó Regalen un like Suscríbanse si no están suscritos Activen la campanita para que YouTube les avise Cada vez que subimos un nuevo video Recuerden que estamos subiendo video reacciones A Dimash Kudabergen todos los días De lunes a viernes Ya me cansé de estar hablando Y bueno No me queda nada más que decirles que Yo soy el lático Los quiero mucho Los veo el día de mañana En el ciberespacio Bye